Gracias y muy buenas tardes y para tales fines se reunirán este próximo lunes los representantes de los partidos políticos con los encargados de informática y de elecciones de esta Junta Central Electoral para conocer las propuestas presentadas y determinar la factibilidad de las mismas. Los técnicos de la Junta nos expliquen cada paso por qué lo pusieron, porque es muy fácil para mí como partido que me diera un papel decir mira cambien esto, cambien aquello sin yo saber que va detrás. Entonces por eso la reunión del lunes es importante, porque ahí la Junta nos dirá cada renglón de manera desmenuzada qué significa ese costeo. La preparación y elaboración de estas primarias es una inversión necesaria en tanto es preelectoral. El presidente de la Junta advirtió que no se puede poner en peligro la calidad y la integridad del proceso. No menos cierto es que esto necesita un análisis porque la organización de esta primaria con convocatoria de 7 millones 400 mil personas no podemos poner tampoco en peligro la integridad del proceso, su calidad y su seguridad. Entre los partidos que han hecho propuestas para reducir costos del montaje está el PRM que planteó reducir los colegios electorales, la publicidad y el personal. Si se reduce a 5 mil colegios electorales habría que reducir también el personal que asesoraría en términos de informática a estos colegios y hemos planteado a que se reduzcan a 3 mil personas. Hasta este momento cuatro de los cinco partidos han fijado su posición con relación al cumplimiento de la ley y en ese sentido el comité político del PLD se reunirá el próximo día 4 de marzo para determinar la cuota a entregar a la Junta. Hay que ver qué es porque no hay una cifra en cuanto a cuánto tiene que aportar cada partido, eso es lo que se va a definir, pero no es que el partido no va a cumplir con el mandato del artículo 47 y artículo 62 de la ley 3318 de que es un mandato legal. El presidente de la Junta enfatizó que el montaje de las primarias está garantizado y los problemas que esto implica en términos financieros se resolverán. Aquí no hay ningún problema que no se pueda resolver, la Junta está en capacidad, los partidos también y evidentemente el Estado Dominicano también porque el quebrado no está. El representante del partido revolucionario moderno aseguró que de acogerse la propuesta presentada por esta organización política se reduciría el costo de las primarias en más de 200 millones de pesos. Es toda la información que tengo desde la Junta Central Electoral, retorno contigo al set de noticias.